¡Hola! Quiero compartir con vosotros mis dos ritmos favoritos. Son dos patrones rítmicos que se pueden usar y convertirlo en una multidumbre de buenas ideas musicales. Aquí tenemos el primer patrón. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Aquí tenemos el patrón número uno. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Vamos a practicar tú y yo hacer el patrón número uno. Yo voy a cantarlo y en el hueco tú tienes que rellenarlo. Y después hago yo el eco. Entonces hacemos un ping pong musical. Yo lo hago primero. Tú lo copias, haces un eco. Yo lo hago segundo y vamos haciendo ping pong. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Me parece que lo habéis hecho bastante bien. Muy bien, sí. Me parece que lo habéis hecho bastante bien. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Patrón número 2 Así es como se lee Si lo tocamos en plan percusión Entonces tocamos con dos baquetas O con dos manos Y ahora vamos a practicar Patrón número 2 Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer el ping pong musical Yo hago el patrón Y en el hueco Vosotros rellenar con un eco Y hacemos ping pong ping pong Ta 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 Un, dos, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Este es un ejemplo del mismo patrón Con la guitarra eléctrica Un, dos, un, dos, tres, cuatro Otro ejemplo con la guitarra eléctrica Otro ejemplo con la guitarra eléctrica Quiero daros las gracias por haber venido a mi canal Y por haber visto mi último vídeo Espero veros ya pronto Adiós y gracias por hoy